Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludos a su amigo Elías Huerta Pcijas y les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se nos están conectando hoy a esta entrevista que venimos haciendo ya semanalmente vía digital desde hace prácticamente un año desde que empezó la pandemia y y les agradezco mucho que se estén conectando con nosotros poco a poco pues van sumándose nuestros amigos nuestras amigas abogadas abogados no solamente de la ciudad de México sino de varias partes del país que ya sobre la marcha iremos iremos comentando siempre con mucha pues con mucha frecuencia nos nos acompañan amigos de Puebla del Estado de México de aquí ya nos están saludando de Jalisco de Tlaxcala de Guerrero de Guanajuato en fin les agradezco mucho y aquí de Guisquiluca nos están saludando y bueno pues este hemos venido como lo comentamos desde mediados de febrero en este mes de marzo pues priorizando tener distinguidas juristas distinguidas abogadas que son líderes en sus materias en en el país para pues conmemorar para celebrar el día de la mujer el día internacional de la mujer que acaba de pasar apenas el 8 de marzo y les ofrecimos que durante la mayor parte de febrero y todo marzo pues íbamos a tener a a brillantes abogadas platicándonos de temas de actualidad y sobre todo temas pues vinculados o vincularlos a la difícil situación que estamos viviendo de salud pública de crisis económica de crisis social que es la pandemia del COVID-19 así es que ahora me da mucho gusto recibir aquí en nuestro programa por esta vía digital a mi querida amiga y colega la doctora en Hilda Pérez Cardajal y Capuzano con un tema verdaderamente muy interesante que ha causado gran expectativa como es el de las técnicas de la producción humana asistida y vincularlo en tiempos de COVID-19 Hilda bienvenida nos da mucho gusto que estés con nosotros foro jurídico es tu casa ya nos habías gracias hecho el honor de acompañarnos cuando teníamos nuestro programa en vivo ahí en Radio Red Radio Centro para platicar estos temas de los que tú eres muy pues ir hiper especialista así es que hoy pues vamos a platicar de estos de estos temas muy técnicos que que atraviesan transversalmente el derecho la ética la bioética la medicina como son las técnicas de reproducción humana asistida así es que me da mucho gusto recibirte y darte la bienvenida y bueno aprovechar para prestarte a ti a todas las las abogadas y amigas que están hoy acompañándonos y las que no nos están acompañando también todavía en este mes de marzo pues antes de dar una breve pincelada de tu semblanza me gustaría pues recibir algunas palabras introductorias tuya y va bueno buenas tardes noches quiero manifestar bueno agradecer a mi querido amigo Elías Huerta Cijas la invitación a este programa en múltiples ocasiones lo acompañé en Radio Centro muy contento siempre con temas pues novedosos de derecho civil verdad básicamente o bueno también de otros temas interesantes el tema de hoy bueno son las técnicas de reproducción humana asistida que que es un tema muy interesante porque estas técnicas pues ayudan a las personas que no han podido procrear de manera natural verdad hijos a tener la esperanza humana y poder lograr el nacimiento de hijos no ya sea por las distintas técnicas y debido a esterilidad que es la incapacidad de procrear hijos cuando se tiene ya más de un año teniendo relaciones sexuales de manera constante en la época fértil de la mujer y la infertilidad que es esa incapacidad de las personas de lograr a término una un embarazo entonces en estos temas pues si las técnicas de reproducción humana asistida ayudan muchísimo a las personas que quieren lograr tener un hijo ya sea una pareja o una mujer sola o incluso un varón verdad que quiera tener hijos de utilizando algunas de las técnicas de reproducción humana asistida las principales son pues de digo hay muchas si quieres si quieres y de bueno ahorita nos sigas platicando es un tema muy técnico muy interesante si muy actual y bueno yo quisiera nada más para comentarle a nuestro auditorio a nuestros amigos que tú eres licenciada maestra y doctor en derecho por la UNAM una distinguida colega profesora de la facultad de derecho de la UNAM Hilda es profesora de tiempo completo de derecho familiar que es un hiper especialidad de derecho de personas de derecho civil y también de temas selectos de jurisprudencia y parte en la licenciatura y en el posgrado en la facultad de derecho de la UNAM directamente en algunas otras universidades es también pues profesora que dirige tesis de licenciatura de maestría y doctorada en la UNAM tiene muchos artículos publicados especializados en esta materia ella ha trabajado durante 35 años en el poder judicial de la ciudad de México ha sido secretaria proyectista en una sala familiar lo cual también pues le hace que combine la teoría con la práctica y de manera señalada quisiera yo presumir porque tuve la oportunidad de participar en la presentación de su libro ella tiene es autora de un libro muy interesante un libro pionero en esta materia que se llama técnicas de reproducción humana asistida desde por ruba aquí aquí lo podemos ver en pantalla junto con la también jurista Lina Rodríguez López bueno pues tienen este este interesante libro se los recomiendo tuvimos la oportunidad hace unos tres años de presentarlo y verdaderamente es un libro que bueno esto nos dice pues la super experta que es en estos temas nuestra invitada de hoy pues bien entonces empezaríamos si quieres hilda pidiéndote un poco este ya lo estabas comentando cuáles son o qué propósito tienen las técnicas de reproducción humana asistida ya comentaste un poco cómo esto ha venido siendo primero en europa después en países latinos pues una una solución para aquellas familias que para aquellas parejas jóvenes también más de solteras más en tiempos más recientes que quieren tener familia quieren tener un hijo que por diferentes razones no pueden y apoyándose en la tecnología en los avances médicos también en la evolución de la ética porque cuando esto empezó pues se veía como como un pecado casi verdad entonces bueno platícanos un poco qué propósito tienen y después bueno cuáles son qué es la infectividad qué es la estabilidad en fin y para que nos vayas llevando de la mano sí y nuevamente bueno pues agradecemos la confianza y que nos vengan siguiendo nuestros amigos están conectados y amigas y particularmente los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live adelante Hilda bueno como comentaba hace un momento estas técnicas de reproducción humana asistida van a ayudar verdad a todas estas personas que desean pero crear un hijo una hija verdad a lograrlo cuando se tiene la imposibilidad la incapacidad de lograr un embarazo que es la infertilidad y la y entonces en todos este todo este esta situación de problemas pues se les va a ayudar miren qué problemas trae consigo la todas la consecuencia de la incapacidad reproductiva de la pareja o de la persona soltera que quiera tener un hijo ya sea la mujer o el varón pues tiene consecuencias de pérdida de de confianza en sí mismos de afectaciones en su autoestima de pérdida de la seguridad económica en un momento dado porque pues finalmente el de estar tratando de tener hijos de por alguna forma pues implica muchas veces gastos y pérdida de la esperanza de procrear entonces todos estos problemas que se consideran de salud pública se consideran de salud pública el que una persona una pareja sobre todo una pareja no pueda llegar a la procreación y qué técnicas pues son las más conocidas y que son las más ocurridas pues de como técnicas de reproducción humana asistida pues la es la inseminación invino en vivo la inseminación in vitro y la maternidad sustituta mal llamada subrogada ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? O sea la materia la como técnica de maternidad así de técnicas de maternidad humana asistida la inseminación en vivo eso es extraer espermatozoides del varón e introducirlos directamente en la vagina en el cuello en la vagina cerca del útero o bien ya penetrarlos al útero para lograr una fecundación de la mujer hay ocasiones en que si se tiene resultados positivos de la inseminación en vivo pero si si el el conducto de la mujer es demasiado ácido o o hay algún problema en en el útero pues no se va a lograr esta esta fecundación por medio de la inseminación en vivo cuando se logran se hace tratan hay unas médicos hay unas este clínicas especializadas en esto ahora tratan dos o tres veces en la inseminación en vivo a ver si si tiene éxito en el caso de que no tenga éxito pues con posterioridad a pesar de la desilusión de de las personas que no logran la fecundación por medio de esta técnica pues se va a tratar la técnica de la inseminación in vitro esto es se extrae el óvulo fértil de la mujer o varios óvulos sí y se introducen en un tubo de ensayo verdad y y también se extraen los espermas del varón y se van a introducir también junto con los óvulos en ese tubo de ensayo para tratar de lograr con una técnica muy especializada para tratar de lograr la inseminación in vitro esto es en ese tubo de ensayo que puede lograrse la fecundación del óvulo les quiero recordar si no si ya lo sabían o si no lo saben que en cada eyaculación del varón son dos millones entre dos millones quinientos mil a tres millones de espermatozoides cada eyaculación si entonces ya en introducidos en el tubo de ensayo pues es probable que si se logre fecundar uno o dos óvulos o varios óvulos que se introduzcan generalmente son uno o dos que se introduzcan para que se fecunden estos óvulos que están fértiles verdad este y esto se le vaya se va a lograr el embrión que surge el embrión o sea una pregunta no sé si sea muy técnica para un jurista o este tema médico resulta más más fácil esta segunda opción in vitro cuando falla el hacerlo a través de la de la inseminación artificial o es igual de complejo o qué no o sea es como un es como un segundo paso o bien ya se deciden las personas que se vayan a la inseminación in vitro es que eso depende de cada persona y también de cada médico en base a los estudios de genética que les hacen a cada a cada una de estas personas que desean utilizar estas técnicas de reproducción humana asistida hay este muchas otras o sea no muchas otras técnicas son parte de estas técnicas son la perfusión espermática de ovocitos la fertilización in vitro trans de a transferencias de embriones transferencias de intraobárica de legometos transferencia intraobárica de embriones o cigotos que son realmente pues muy técnicos como para estar en este momento explicando cada uno de ellos son variantes digamos sí son variantes de estas de las dos primeras que ya explicaste sí ahora en la inseminación in vitro una vez que se logra la fecundación del del óvulo o de los óvulos esto esto se va a dejar en un tiempo porque esto se convierte en un en un embrión si el embrión es ya el óvulo fecundado sí y ya con con un tiempo de de madurez ahí en el tubo de ensayo de madurez de los embriones se le van a depositar a la mujer en dentro del útero para que se fijen en el endometrio de la mujer el endometrio es esa capa interior que tiene el útero este y donde se si se logra fijar el embrión en el endometrio ahí es donde va a surgir el el condón umbilical el cordón que va a alimentar a este embrión o a estos embriones dentro del cuerpo de la mujer el quiero aclarar que 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 esto hasta este momento solamente se puede gestar a un ser humano dentro del cuerpo de una mujer hasta este momento pero ya saben ustedes que los avances de la ciencia y de la tecnología a veces nos sorprenden no pero hasta ahora solamente se logra eh en la en la gestación de un ser humano dentro del cuerpo de la mujer sí utilizando alguna de estas dos técnicas hay otra técnica que que es mal conocida como la maternidad subrogada yo digo mal conocía mal conocida así porque la subrogación en términos jurídicos de derecho civil es una forma de extinción de las obligaciones entonces lo que pasa es que lo tradujeron del inglés de subrogate que en inglés si puede ser de tener la connotación o el significado de la sustitución a mí me gusta más hablar de maternidad sustituta porque se está sustituyendo a alguno de las dos personas que intervienen en esta técnica no en qué consiste la maternidad sustituta bueno cuando hay varios panoramas cuando la mujer se les trae el óvulo si se hace la fecundación in vitro con los espermas y se le introduce a una tercer mujer al útero que va a ser la madre sustituta que va a ser la gestadora si esta gestadora no va a aportar su material genético el material genético se le se se sacó de la madre que pretende ser madre biológica y del padre verdad y entonces esta madre sustituta pues jurídicamente hablando cuando se logre ya que se que sí que sí se logre la fecundación se si se se logre la gestación de esta madre sustituta pero como no aportan material genérico no podrá rehusarse a entregar al producto niño o niña verdad a sus padres biológicas ahora te hago una pregunta esta tercera hipótesis se da cuando no tiene condiciones digamos médicas o físicas la madre biológica así es de retener adentro exactamente ya sea que el cuello del del útero sea flácido y que por alguna razón se pueda perder si cuando a esto sucede se le llama cerclaje y se se cierra el el cuello del útero pero hay mujeres que a pesar de esto no resisten por alguna circunstancia médica personal de la de la madre de la futura madre biológica lograr un un embarazo no ella ella que por sus condiciones físicas o de salud no pueda lograr la gestación ella pero que sus óvulos son perfectamente viables no este es el primer supuesto otro supuesto es que sea la inseminación en vivo de esa tercera de esa mujer que va a ser la acostadora con los espermas de la del hombre pareja de esta mujer ahí esta madre sustituta si va a aportar su material genético o sea el óvulo si el óvulo y en este caso podría haber muchos problemas jurídicos para si ella al final a pesar de que que se cubran los gastos médicos y que por abajo del agua se le dé dinero porque supuestamente porque en méxico se pretendía regular bueno la ciudad de méxico que fuese de manera manera gratuita pero pues era gratuita que una persona quiera llevar a cabo un embarazo siempre trae riesgos para la mujer gestadora o sea la mujer que va a llevar a cabo la maternidad del embarazo verdad pues siempre hay riesgos en la salud de la persona oye ya déjame hacerte una pregunta tú como especialista en temas familiares de la perspectiva jurídica yo recuerdo cuando menos hace dos o tres años un par de casos muy sonados en los medios de comunicación de una persona en esta hipótesis que al final no quiso sí creo que era una una persona de carácter digo humilde que vinieron unos extranjeros y contrataron por abajo del agua digamos el vientre y al final de cuentas ella no quiso ya cuando nació el bebé no lo quiso entregar y bueno se generó todo un tema y jurídico que no recuerdo en qué terminó pero cuál es la condición cuando sucede esto bajo nuestra nuestra ley bueno si si la persona la la madre gestante o sea la que lleva a cabo el embarazo aportó su material genético eso su óvulo pues y no lo quiere entregar jurídicamente hablando en nuestro país aguas porque los eeuu es otra cosa en nuestro país no habría no habría ningún argumento jurídico para obligarla a entregar a su hijo porque es la madre biológica aportó ahora si nada más es la madre portadora la madre sustituta que no aportó su material genético tendría que entregarlo y si no pues los padres tendrían que promover un juicio contradictorio de la maternidad y de la paternidad para que el juez de lo familiar en una resolución es un juicio contradictorio de la maternidad se llama juicio de reconocimiento de la maternidad en donde se acredite que el hijo que ella es la madre biológica de ese niño que nació verdad con la prueba del adn que es la reina de las pruebas en filiación actualmente una vez descubierto genoma normal del ácido desoxirribonucleico y tiene una eficacia de 99.99 99% de para determinar si esa madre biológica es la madre de ese niño o niña no ahí tendría la madre portadora forzosamente que entregarlo cuando hubiese una resolución al respecto este todo esto es en materia de derecho familiar si ya cuando hay este tipo de problemas pero que se puede presentar en base con las técnicas de reproducción humana asistida si este hay otro supuesto también en el que sea la madre la pareja que se le introduzcan espermas que se saquen del banco de donadores de espermas verdad y se le introduzcan en vivo a la a la mujer o in vitro que también se lleva a cabo la la inseminación artificial in vitro de cualquiera de las dos formas y este y los donadores sean anónimos que se saquen de los bancos de congelación de espermas y o un donador externo de que que sustituya a la pareja de esta mujer y ahí bueno les quiero contar que ahí interviene mucho pues este el el machismo de la pareja no del hombre que diga cómo pues me voy a tener un hijo de este otro no bueno pues pero muchas veces no saben quién luego no tienes déjame preguntar porque es un tema muy apasionante pero técnicamente nos puede dar para tres programas pero yo quisiera y fue un poco la idea más adelante lo realizaremos esta complejidad que tiene mucho que ver de emocional de en fin de tanta motivación que en época de COVID pues ya lo veremos todos los problemas que tiene esto pero pero yo recuerdo pues algunos recuerdo cuando presentamos tu libro que tú decías y creo que es un tema vigente todavía pues que nuestra legislación esté en pañales en estas materias no que si en verdad poco hemos hemos avanzado y por eso pues tu obra es es pionera en este en estos temas y y bueno pues por ejemplo yo recuerdo en ese momento que te entrevistamos en la radio que había un tema jurídico si no mal recuerdo estaba en la suprema corte donde una madre soltera que que fue y utilizó los servicios de un banco de esperma y finalmente tuvo a su bebé y después demandó mediante un amparo que quería conocer la identidad de del donador y y alegaba la violación de un derecho humano si no le de si no le daban la identidad de del padre digo se presentan muchas concretidades jurídicas si como no me recuerdo yo porque ya no le hice alimiento en que acabó ese problema y que otro tipo de problemas similares se pueden presentar y nos decir rápidamente cómo funciona un banco de esperma en condiciones normales pues bueno los bancos de esperma miren son son muy estrictos en varias cosas el donador o la donadora mire bancos de 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 congelación de óvulos se congelan muy pocos óvulos no solamente que una mujer joven y que sea una gran profesionista y que diga bueno ya me casé ya nos casamos ahora tengo tanto trabajo y no quiero estoy mi plena de salud me me extraigo unos óvulos para que después con mi pareja o sea de acuerdo con la pareja no vayamos a procrear con posterioridad ya cuando yo no tenga tanto trabajo cuando no esté pero ahora que estoy joven y está muy bien pues que se congelen es son pocos los óvulos que se congelan los espermas no en el banco de congelación de espermas es es muy frecuente que vayan y y vayan y donen sus espermas ahí sí es más es con costo sin costo teóricamente en teóricamente sin costo teóricamente sin costo desafortunadamente en méxico no hay una regulación de específica de estos bancos de congelación de espermas en la ley general de salud realmente no se hace una regulación específica para esto y entonces pues se funcionan de manera un poco un poco no fuera de la ley pero un poco arbitraria si quisiéramos decir así como ellos decidan miren para ser donadores ya sean varones o mujeres tienen que estar de entre los 25 los 35 años o 20 20 25 por ahí a los 35 años les hacen unos estudios médicos específicos muy 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 duros porque no tienen que tener ninguna enfermedad de carácter hereditario por ejemplo como la diabetes verdad y si tienen diabetes nada más los desechan tienen que estar perfectamente bien de salud les hacen exámenes de sangre psicológicos exámenes físicos de toda índole para que estén en máximo óptimas óptimas condiciones para poder donar verdad y este así es como funcionan todos los que quieran donar pero que sean dentro de los de las características que tengan que tener los donadores y hay una se tiene que se tiene que conservar la digamos la identidad del donador pues está prohibida está prohibido en estos bancos revelar la identidad de los donadores a terceras personas si son parejas como te estaba yo comentando que fuese la mujer que quisiera donde de depositar sus óvulos y igual tiene que depositarlos pero haciéndole exámenes exhaustivos físicos mentales psicológicos y sobre todo pues médicos no y el varón también hay en este caso en estos casos del consentimiento de la pareja en el supuesto trágico de que uno de ellos falleciera pudiera pedir el otro que se inseminara se sacara no tanto los óvulos pero los espermas para que se le inseminara a la cónyuge concubina pareja amante lo que fuera a la mujer y ahí ella tendría la posibilidad de extraer de sacar esos óvulos esos espermas congelados e inseminarse diciendo bueno es que yo quería tener un hijo de este amor mío que los depositamos por alguna cosa falleció un accidente o falleció de un infarto x causa y quiero tener un hijo porque lo amaban mucho bueno y se inseminen eso eso puede suceder eso también puede suceder no es que hay cantidad de supuestos que se puede dar sí pero a ver déjame preguntarte porque aquí uno de nuestros una persona del auditorio aquí que está presentando hace una pregunta en relación si se puede mandar alimentos y venía un poco con el tema que te preguntaba yo de la corte porque me acuerdo que en aquella ocasión tú platicabas que no se viola un derecho humano porque hay un contrato previo para conservar la pues la secrecía del donante así es así es y esa ha sido la tendencia hasta ahorita no que estamos un poco en pañales en legislación pero pero esa ha sido la tendencia aquí este la pregunta que me estabas haciendo o que vi aquí que si se podía que si podía heredar heredar si podía heredar una persona un bebé un niño que naciera después de de la muerte de su progenitor de su padre si estoy hablando del padre no este y que la señora se inseminara hay un problema jurídico gravísimo gravísimo y se los voy a leer esto está en el artículo mil trescientos catorce del código civil en relación a la capacidad para heredar y como está el código actualmente no podría heredar ese niño que no estuvo o niña que no estuvo concebido en vida mire en vida del progenitor aquí aquí se los voy a leer son incapaces de adquirir por testamento o intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o los concebidos cuando no sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo trescientos treinta y siete del código civil este precepto legal está terrible terrible para las técnicas de reproducción humana asistida porque este tendría que modificarse porque cuando esto se cuando se expidió el código que fue en mi código mil novecientos veintiocho verdad que entró bigón en mil novecientos treinta y dos y que aquí el aquí bueno la este dijeron que que era otro código el dos mil no es cierto es el mismo del mil mil de mil novecientos veintiocho lo que pasa es que hubo unas reformas ahí principalmente en materia familiar y dicen que es otro código no es cierto es el mismo código ya se imaginan ustedes que mil novecientos veintiocho no existían las técnicas de reproducción humana asistida sobre todo en este país en méxico verdad ya había antecedentes en la historia pero pero no no había entonces de acuerdo con este precepto legal no heredaría un menor que no estuviese concebido a la fecha de la muerte del progenitor ahora cosa distinta sucedería si ya fuese un embrión congelado que se llama el crío almacenamiento porque porque ahí sí ya el embrión es el óvulo fecundado sí y ahí sí ya estaría aquí ya no ya no tendría esa falta de de personalidad por porque no porque no están concebidos ahí ya estuviera ya estaría concebido o sea ya hubo consentimiento de las partes concebido el óvulo o sea ya estaba fecundado el óvulo ya es el ya es el embrión el embrión ya está fecundado ahí ya estaría concebido si quisiéramos ahondar en en los términos médicos y de la de de científicos verdad de la de la procreación el embrión es el óvulo ya fecundado o sea ya ya podría pensarse en que ya ha fecundado el óvulo sí e introducido en el en el cuerpo de la mujer y que naciera después de la muerte del progenitor pues este pudiese pensarse en que ya si pues si pudiese tener la capacidad para heredar pero son temas de derecho sucesorio interesantísimos oye hilda otro tema aquí un poco vinculado con esto la verdad es que sí es complejo pero si si una madre soltera al final de cuentas utiliza un banco de esperma y como platicamos este caso que se llevó ante la corte por un amparo que querían conocer la identidad de un padre biológico bueno que había donado y aunque no está legalmente permitido ya hay reglas de digamos de que no se debe de decir la identidad pero en este país como todo puede suceder y si al final saben cuál es identidad puede demandarle alimentos a ese titular de pues mira jurídicamente es una pregunta que está aquí sí 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 pero se los voy a responder jurídicamente hablando claro sí a ver no pueden demandar pueden demandar el empago de alimentos sí pero bueno en el artículo 162 del código civil relativo a los derechos y obligaciones que nacen en matrimonio en el segundo párrafo del 162 dice los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre informada y responsable el número y esparcimiento de sus hijos como se señala el artículo cuarto constitucional no así como emplear en los términos que señala la ley cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges pero este artículo relacionado con el artículo 293 del mismo código civil que del código civil para la para el distrito federal se llama así hoy ciudad de méxico verdad en el capítulo de parentesco en el artículo 293 dice también en el segundo párrafo también se da parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer o sólo esta que hayan procurado procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitor fuera de este caso la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida entonces si quisieran en un momento dado que averiguaran que se averiguara la identidad del donante de los espermas que fueron introducidos a la mujer soltera verdad o viuda o como quieran separado divorciada como quieras de una mujer este los espermas de los donadores de un donador del banco de de congelación de espermas y después se que nace nacer esta esta criatura y se averiguara en forma clandestina la identidad del donador verdad de en términos de este artículo no procedería el pago de alimentos porque no habría parentesco aquí está está establecido en el segundo párrafo del artículo 12 293 del código civil entonces este vean ustedes que hay que conocer también bastante derecho de familia para poder llegar a este tipo de conclusiones verdad en principio no procedería pero bueno en los amparos y esto y luego se lo trae la corte y se alegue el derecho humano a conocer la identidad y el de la persona pues luego se sacan este este tipo de resoluciones verdad este que no van de acuerdo con lo establecido en la ley muy bien oye yo recuerdo que en tu libro pues ya lo comentábamos hace unos momentos tú te pronuncias porque esto se avance no madura en nuestro país supongo que en esta época pues estaremos todavía un pasito en muchos aspectos y vamos no solamente un pasito atrás sino tres pasitos atrás damos medio para adelante y cuatro para atrás sobre todo en el tema lo hemos recoportado varias veces de la impartición de justicia que tuvimos prácticamente cerrar los tribunales más de nueve meses y ahora estamos ya respirando un poco pero bueno tú crees que que debe de haber una gran reforma en esta materia hasta qué punto y atendiendo a una pregunta aquí también de nuestro auditorio que si los sistemas de salud pública que están tan retrasados y tan precarios en el país que lo hemos visto ahora con con el tema de la pandemia deberían de voluntariamente brindar apoyo a las personas que pues que pretendan acceder a la producción asistida para poder conformar familias no pues mira en el sistema de salud pública yo creo que tienen toda la capacidad este el primer caso en méxico en méxico de de que se aplicó la una técnica de reproducción humana asistida que fue precisamente la inseminación in vitro fue el dieciocho de junio del año dos mil tres y se llevó a cabo en el hospital veinte de noviembre del Issste que es un hospital magnífico o sea que no tenemos ni veinte años esto es un tema novedosísimo no no en dos mil tres en dos mil tres y fue la primera niña concebida verdad desde su fecundación fue la fecundación in vitro como ya se los expliqué en el tubo de ensayo y que se le sacó hasta el nacimiento de esta niña y se logró con éxito ese fue el primer caso reconocido o que se haya hecho público este en nuestro país entonces la pregunta de los hospitales de los públicos hay hay magníficos hospitales en nuestro país claro está que que yo creo que no habría imposibilidad legal alguna para que las personas pudieran solicitar que se llevará a cabo inseminaciones artificiales a las personas que lo solicitaran sin embargo desconozco yo la política que se tenga en la actualidad verdad en estos hospitales públicos para llevar a cabo las técnicas de reproducción humana asistida en la actualidad lo desconozco sinceramente yo conozco que en hospitales privados si se solicita y se van a llevar a cabo por supuesto que se llevan hay clínicas hay una en genes o una cosa así hay varias clínicas especializadas en esto y hay particulares no hay que particulares son privados y privados que los llevan a cabo sin embargo a pesar del de la del primer antecedente en méxico que se logró la inseminación artificial in vitro de esta de esta nena que nació en el año 2003 el dos dieciocho de junio este no 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 sé si esto se habrá interrumpido en los hospitales públicos ya sea en el instituto mexicano del seguro social o en el liste instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores del estado o el ice min que es una cosa parecida que es para el estado de méxico no no sé si incluso tengan la secrecía de no informar al público en general verdad sobre esta prácticas de las técnicas de reproducción humana asistida en estos hospitales públicos no lo sé oye déjame comentarte porque bueno se nos está acercando muy rápido porque está interesantísimo pero déjame preguntarte ha habido muchos mitos y realidades en estos temas yo recuerdo hace varios años algún reportaje generó una película de algún doctor ginecólogo alemán si no mal recuerdo y al final de cuentas él practicaba estas o sea introdujo era era pionero en este tipo de técnicas de de producción humana asistida y al final de cuentas y venía mucha gente de la alta sociedad que no tenían la posibilidad de de pues embarazarse por temas físicos en fin y al final de cuentas resultó que muchísimos de estos de esta gente que él a sus clientas o pacientes les les hacía creer que se trataba de un banco anónimo y al final de cuentas era él y bueno esto fue parte de de una historia que pues yo la leí hace cinco o seis años y generó un problema ahí muy severo y al final ya pues ya estaba casi muriéndose este médico estamos hablando de hace 50 años pero te te pregunto esto por que viene a colación porque hace no más de dos meses yo le hice seguimiento a una nota que estuvo no mal recuerdo en el periódico reforma en el que decía que había un caso de un jardinero muy bien parecido en dinamarca si no mal recuerdo en un país de estos y que bueno que que ya llevaba cerca de 120 120 donaciones y una señora que madre soltera que tiene un un feliz advenimiento de un muchacho bien parecido en fin pretende ir por un segundo y logra contactar a esta persona y entonces el tema se planteaba desde el asunto de salud pública que parecía que este hombre muchacho bien parecido así como tú dices de 30 años güero alto azul y sano pues ya tenía más de 100 donaciones y que había un problema ahí de que que podían sin generarse sin saber bodas entre medios hermanos no que era un problema que se estaba investigando muy seriamente en esta entidad cuál sería tu reflexión al respecto de un punto de vista médico de biomédica y jurídico pues mira este médico yo no soy médico verdad si soy doctora pero de la ley doctora de la ley no soy doctora en medicina sin embargo en las investigaciones todas estas pues ya nos tuvimos que meter a a conocer e ir a hospitales y conocer una serie de términos médicos y de prácticas médicas en este caso desde el punto de vista jurídico jurídico pues habría problemas que sin conocer estos estas personas estos niños que nacieran de de la de la donación de espermas de este joven de dinamarca verdad dinero jardinero yo creo que después salió de 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 la jardinería pero este en este este es un problema muy grave porque él con ciento veinte inseminaciones o ciento y tantas de por lo menos ciento pues supongamos que tuviesen éxito la mitad que que fuesen sesenta gestaciones los que tuvieran éxito y estas estaciones serían sesenta niños que iban a ser medios hermanos y que lo iban a ignorar lo iban a ignorar sí y al ignorarlo pues podían se conocen se pueden casar y y si creo que hay varios problemas por eso se ha prohibido en todas partes del mundo e inclusive en nuestro país está prohibido es el casarse con personas y esto está establecido en el artículo ciento cincuenta y seis del código civil que está enseñando los impedimentos para contraer matrimonio y es precisamente estos impedimentos para contraer matrimonio están determinados en el ciento cincuenta y seis y en el por por ejemplo la fracción tercera del ciento cincuenta y seis es el parentesco o sea son impedimentos para celebrar el matrimonio el parentesco de consanguinidad sin inmediación de grado en línea recta hijos padre padres hijos nietos nietos o padres abuelos bisabuelos o sea en línea recta verdad descendiente o ascendente y en la línea colateral igual el impedimento se extiende hasta hermanos y medios hermanos que es el parentesco en segundo grado colateral en segundo grado y imagínense si por qué está prohibido el matrimonio de hermanos y de medios hermanos porque se demostró médicamente que podrían traer varias consecuencias biológicas en personas como retrasos mentales o algunas deficiencias en su cuerpo en sus órganos o incluso algunas taras no entonces en este caso bueno pues puede podría ocasionar el que se estuvieran casando medios hermanos entre sí no es un problema grave de salud pública este verdad pues podría pudiera ser ah bueno esto es en dinamarca donde esta persona pues este guapo habrá varias personas jóvenes chicas que al escuchar esto de este joven jardino van a querer ir a dinamarca además ya sale el nombre inclusive ya se lo conocen verdad bueno pues si yo quisiera tener un hijo guapismo así pues sí la verdad pues acá más que sí yo ya ahorita ya tuve mis tres hijos y está bastante bien oye oye estamos ya llegando a la parte final del programa la verdad es que está muy interesante y bueno ya ya después de que que pasen algunos meses con esto del COVID te volvamos a invitar para para ver la percepción pero me gustaría que utilizáramos los últimos minutos del programa para que los platicaras un poco pues en esta época de pandemia de pandemia cómo se ha visto cómo se han visto afectadas personas que bueno como ya lo has comentado tú y es evidente pues muchas familias logran consolidarse como tal tener hijos poder ser felices a través de estos métodos de reproducción humana y evidentemente que esto no se para y no se para a veces por la edad que ya las parejas tienen una cierta edad y la mujer pues ya tiene un poquito más de premura bueno nosotros hemos visto como en un año desde que se desde que se declaró oficialmente la pandemia en el país en el mundo pues todo ha estado trastocado todos tenemos sobre todo para este tipo de fenómenos que se requiere el cien por ciento de la emotividad de las ganas de los deseos y todos estamos asustados apanicados la gran mayoría los hospitales cerrados se contagian en fin entonces qué ha pasado con estos fenómenos en época del COVID-19 cómo lo percibes tú y qué tenemos que hacer se ha trastocado todo toda nuestra vida la que teníamos antes de un año un poco más de un año pues se ha cambiado para todos nosotros estas parejas o mujeres que querían practicarse alguna de estas técnicas de reproducción humana asistida para lograr tener un hijo verdad o una hija pues muchas veces se ven limitados en decir bueno mejor no vamos a una clínica porque la clínica podemos contagiarnos pues mira mejor vamos a no salir que es lo que se está diciendo vamos a mantenernos aislados y en casa hay otros que sí tienen el ánimo de hacerlo verdad tienen el ánimo de hacerlo y entonces pues si acuden a estos lugares pero con muchas reservas entonces yo no sé cómo les esté yendo a los hospitales particulares a los privados y creo yo que deben de haber tenido ya muy pocas personas interesadas en en practicarse alguna de estas técnicas de reproducción humana asistida porque este por miedo a salir o o exponerse verdad a una clínica que 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 piensen que a lo mejor no tienen toda la la asepsia la sanidad la higiene para evitar contagios no incluso yo por ejemplo este me he limitado en irme a hacer algunos estudios que hubiese tenido que hacerme y mejor lo sea atrasado por no exponerme no yo creo que hasta que todo el mundo esté vacunado y esto también va a pasar mucho tiempo muchos años eh para que todo el mundo esté vacunado incluso en méxico pues este no hemos avanzado tanto ni siquiera se ha vacunado se ha vacunado el sector salud público pero no han vacunado a los médicos y enfermeros de los hospitales privados eh aguas este y a los adultos mayores pues apenas van apenas van encaminándose no ni siquiera se van con la mitad de de o la tercera parte de todo el país imagínense ustedes toda la más población los menores de 50 años y todos los jóvenes cuando se van a vacunar a todo a todas las personas en este país y mientras no se vacunen pues vamos a tener el temor de ser eh contagiados no obviamente pues ha trastocado esta estas técnicas de reproducción humana asistida por el temor que existe en las personas o sea que en la mayor parte de la gran crisis social además de la crisis de salud de economía la social pues está atravesando este problema no de que claro la gente yo leía la semana pasada un poco en preparación de de esta entrevista una interesante manifestación de una doctora española y otra argentina tratando el tema decía no nos oponemos la organización mundial de la salud no ha dicho nada al respecto pero lo que yo les aconsejo es prudencia paciencia y espérense tantito claro que si el 40 por ciento de la gente está en general emocionalmente afectada ya lo dijo la OMS que se han salido nuevas cinco enfermedades mentales más allá del contagio del COVID y de repente la gente que necesita estar tranquila para pensar en una inseminación artificial in vitro pues estamos todos alterados no entonces no son unas condiciones ideales no inclusive en un embarazo no claro creo que hoy fue el anuncio ayer en las noticias de que fue el primer niño un bebito recién nacido que ya tiene anticuerpos porque a la mamá se le vacunó estando embarazada y porque porque es doctora pues porque era de salud entonces la 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 vacunaron verdad y pues estaba embarazada y el niño bebito no sé qué habrá sido nació ya con anticuerpos pero aún así el polémico subsecretario de salud López Gatell salió diciendo que que no aconsejaban para nada que se estuvieran vacunando las embarazadas que todavía es un tema que está ahí detenido no entonces bueno pues sí la la verdad es que tu conclusión en este tema sería pues que en épocas de COVID esto se ha retenido completamente pues que lo piensen mucho no las personas que están interesadas en esto que lo piensen mucho yo creo que sí se pueden llevar a cabo pero tendrían que ir a un lugar donde verdaderamente les aseguraran o vieran investigaran que hay una una seguridad de que no pudiesen estar contagiados no problema es que las enfermeras pues van y vienen van a sus casas y vienen transporte público o otro tipo de transporte los médicos pues también van y vienen y este bueno pues sí esperemos que la vacuna ojalá rápido podamos tomar causas más acelerados o sea la luz al final del túnel que nos pueda dar una una esperanza de que esto se va a contener hilda pues no me queda más que agradecerte de verdad ha sido muy interesante estamos llegando ya al fin de la entrevista del programa te aprecio mucho tu participación tu disposición te felicito me sumo a las muchas felicitaciones que hay de nuestro auditorio de verdad maneja muy bien el tema polémico controvertido complejo pero bueno nos ha dado una idea agradezco a quienes se han conectado casi 100 personas directamente gente que también se ha conectado ya decía yo desde jalisco desde querétaro desde puebla y bueno y tenemos a gerardo antonio gómez que está conectado desde colombia gerardo gracias por conectarte y y bueno este el estado de méxico el doctor jorge arellano muchos colegas de la acción doctores en derecho maestrado napoleón pillá del maestrado en fin muchos compañeros profesores de la facultad de derecho en realidad despertó mucho entusiasmo este este tema insisto polémico como lo dicen aquí algunos de nuestros compañeros pues alguna reflexión final yo quisiera antes de que nos dé la reflexión final nada más pedir que nos pongan en pantalla para presentarles la edición de este mes de foro jurídico que es precisamente el de nuestras el homenaje que le rendimos a nuestras abogadas más influyentes de méxico nuestra cuarta edición abogadas del sector público del sector privado de la aplicatura de la academia y cada año seleccionamos a un grupo de 20 25 para rendirles un homenaje en este mes de marzo pues este aquí está si si vemos la siguiente donde están pues con todo y el covid decidieron venir a a posar para nosotros y enriquecer y embellecer esta portada del mes de marzo bueno pues con esto los invitamos aquí está nuestra abogada santuyente del 2021 ya nuestra cuarta edición ya tenemos casi 200 abogadas influyentes el año que entra que haya condiciones haremos una reunión de todas las abogadas que han sido clasificadas por foro jurídico como las abogadas más influyentes de méxico y habrá obviamente muchas más y bueno felicitarlas decirles que las páginas están abiertas de foro jurídico y también las entrevistas para nuestras nuestras queridas abogadas entre ellas hilda que de veras te agradezco me gustaría que despediéramos el programa con alguna reflexión final con este tema tan interesante tan complejo que son las técnicas de la producción humana asistida bueno pues en una que que ya porque no hay una regulación realmente menos en el código civil para la ciudad de mexico para el distrito federal o ciudad de mexico no le cambian el nombre pero bueno si tendría que haber una regulación no hay una regulación si se mencionan como se los leí en estos artículos 162 293 del código civil ya se se mencionan las técnicas de reproducción humana asistida sin embargo no hay una regulación ni en la ley general de salud ni en el código civil ni sobre la maternidad sustituta no como deben llevarse a cabo estas técnicas de reproducción humana asistida yo creo que podría regularse aunque fueran en sobre todo más bien en la ley general de salud para que ya hubiera una unas bases jurídicas en las que pudieran llevarse a cabo todas estas técnicas y se evitaran tantísimos problemas que pueden surgir sobre todo sobre la maternidad sustituta no todos esos problemas entre la madre la madre portadora o la madre biológica de los padres biológicos no este pero bueno esa es la la reflexión y que bueno esperar que pase esta pandemia para que se reactiven las técnicas de reproducción humana asistida a fin de que se ayude a estas parejas que quieren concebir un hijo y que realmente para para miren para las mujeres te voy a decir no todas pero en general las mujeres jóvenes yo quería ser madre no y muchas quieren ser madres es una es el instinto materno que traemos no entonces este y el momento en el que no se logra es una frustración espantosa no es es depresiones que traen consigo la imposibilidad de procrear un hijo no entonces se les ayuda estas técnicas ayudan a todas estas personas a lograr ese deseo de ser padres no yo sé que es un es es egoísmo del ser humano tener hijos es es egoísmo es un egoísmo pero un un egoísmo basado en ese instinto de conservación el del ser humano instinto materno entonces este pero así es bueno ya están las nuevas tecnologías ahora apoyando todos estos temas pues muy bien hilda pérez carvajal y capuzano te agradezco una vez más tu participación valiosa brillante de veras muy interesante muchas gracias agradezco también a todas las personas que se conectaron directamente con nosotros sobre todo de manera especial al al amigo que nos sigue desde colombia a veces nos conecta también nuestro querido amigo Luis Camilo Osorio quien fue nuestro fiscal general en colombia y embajador aquí en méxico con alguna frecuencia ya lo invitaremos a que nos dé también una entrevista y y bueno a todos los que a través de facebook que nos siguen nos han venido siguiendo también les agradecemos que estén con nosotros y los invito a que nos veamos el próximo el próximo jueves a partir de las siete de la noche en nuestra entrevista que será prácticamente la penúltima en el que tendremos de los espacios para nuestras queridas juristas y en esta ocasión el próximo jueves tendremos la participación de entrevista de la magistrada Marabel Concepción Méndez de Lara magistrada presidenta del tribunal superior agrario con la justicia agraria en tiempo de COVID-19 pues muchas gracias se despide de ustedes su amigo Elías Huerta les agradezco que se hayan que nos hayan seguido les mando una brosa fraternal buenas noches y felicidades a todas nuestras queridas abogadas y mujeres están con nosotros y bien en el foro jurídico buenas noches y felicidades buenas noches y gracias hasta luego y aquí está el próximo jueves a la